Vamos a ir a algunos siniestros viales que han ocurrido en las últimas horas en nuestra región. Vamos a ubicarnos en la ciudad de Funes. Esto aconteció ayer aproximadamente a la hora 18.30. Estamos hablando allí de lo que es Avenida Córdoba o la ex Ruta 9, intersección también con Candelaria, con esta moto y una pick-up, que todavía se tratan de establecer cuáles fueron los motivos o el peritaje, obviamente, de este accidente que se registra en este siniestro vial que se dio ayer a la tarde. Algunos datos preliminares pudimos recabar que la persona que manejaba la moto había tenido algún tipo de lesión en sus miembros inferiores. Había sido primero atendido allí en el JUSA y luego también fue pasado a Rosario para una mejor tensión y mejor control. Estuvo cortado este sector por espacio casi de 40 minutos, aproximadamente unos 200 metros por la ex Ruta Nacional número 9. Allí el personal de tránsito, conjuntamente con el monitoreo, la policía y el comando hicieron los desvíos. Ahí está la pick-up detenida también, que choca justamente con esta moto. Lo que nosotros volvemos otra vez y las autoridades siempre nos están marcando constantemente, es decir, ya el gran flujo de tránsito que tiene la ciudad. El mismo intendente ayer en la locución hablaba que viven 62.000 personas en Funes. A esto ahora hay que sumarle un caudal más de la gente que viene a hacer el miniturismo o a compartir los fines de semana. Entonces casi se va a 100.000 personas, a esto sumémosle todo el tránsito. Entonces realmente se ponen situaciones complejas. Aparentemente la pick-up dobló, la moto impacta contra la pick-up, pero bueno, los datos que tenemos que la persona habría evolucionado favorablemente. Reiteramos, esto ocurrió ayer en Funes, hora 18.30 aproximadamente, Avenida Córdoba, la exruta 9, intersección candelaria entre una pick-up y una moto.